Y la guasita chincolcana santiaguina en su yegua, vaya, la fiera acá pasará a la reina. ¿Cómo se llama el cari blanco? La pichanguera. Pichanguera, la pichanguera, la fiera, lateral, la veterana pasará al rey feo. Vamos a ver aquí la forma que tiene de montar el rey feo. Vamos a ver aquí la pichanguera. Ahí subió. Subió la virreina. Afino ese con un vuelo. La música de paseo a caballo. A ver, vamos a ver cómo monta el rey feo. Tenemos la reina, número uno, la reina va adelante, la virreina va siguiendo a la reina. Y el rey feo, atrás. Partió. Aplausos del público. Y la música. Y la música. La música. Ahí está, el paseo del rey feo. ¡Uy, uy! ¡Aplausos del rey feo! ¡Aplausos del rey feo! ¡Reina de la tuya 2013! ¡Ella! ¡Es rey feo! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Lleva! Una vuelta. La reina viene, viene a dejarla acá por favor al espacio la reina por fuera para que no se empolve. La reina, la de reina y el rey feo son recibidos aquí afuera. Ponle la pausa al público Por afuera Por afuera Por fuera Venga la reina por fuera El rey por fuera Por fuera también Seguimos Seguimos entonces Seguimos señores y señores Porque el trabajo de la guerra Ha terminado Un fuerte abrazo Para el trabajo de la trilla 2013 Agradecemos a la invitación De bien ser los comunes Que ha hecho el trabajo del año 2013 No le líen, muchas gracias Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Fuerte abrazo Para el trabajo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo